Puedo imaginarte En el desierto Dentro de mi ser Mil pensamientos Van creciendo Incesantemente Tú dices que no siento amor No siento teco ese dolor Y aunque la vida Pretenda separarnos No puedo esperar más Y hoy Puedo sentir Tu piel con mi piel Imaginándote En cada línea De tu ser Y hoy Tengo la llave Que enciende el calor Ese que juntos Formamos Sedientos de pasión Oh Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y hoy Tengo la llave Que enciende el pelo Desde que juntos Formamos Sedentos de pasión Y hoy Puedo sentir Tu piel Con mi piel Imaginándote En cada línea De tu ser Y hoy Tengo la llave Que enciende el pelo Ese que juntos Formamos Sedentos de pasión Oh Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.